Continúo recibiendo más pagos de la aplicación del juego de la nave. A veces insisto con las mismas aplicaciones porque son las que realmente pagan. Siempre continúan adelante con una honestidad intocable. Aquí en el comprobante se puede ver la fecha en el día en que fue emitido este pago. Es una manera rápida y fácil de estar ganando dinero sin ningún tipo de inversión. Lo que sí invertiremos será un poco de nuestro tiempo para estar logrando el poder obtener ganancias. Con este juego he podido ganar muchísimos puntos dentro de la aplicación. También contiene otras funciones con las cuales se puede estar ganando una cantidad más de puntos para luego canjear el dinero a PayPal. Más abajo encontramos las otras funciones las cuales les mencioné recién. Hay más juegos para seguir ganando. Y ahora voy a solicitar un nuevo retiro de 5 dólares a mi cuenta de PayPal. Esta app es una de las mejores para estar ganando dinero en nuestro teléfono móvil. El link está en la descripción de este video. También está el código, el cual si lo ingresas ya comienzas con mil puntos de regalo. No hay duda que todos podemos y lograremos ganar mucho más dinero. Pero nunca hay que rendirse amigos. Siempre tenemos que esforzarnos al máximo. Darlo todo para que los resultados al fin aparezcan. Deseo que tengan muchísimo éxito. Saludos para todos.